Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Según Gladys Vázquez, gobernadora departamental de Jalapa, planean sembrar árboles donde otros han cortado anteriormente. Antes que nada, muy buenos días a todos, bienvenidos. Hemos estado en coordinaciones con MIPRONA de la Policía Nacional Civil y específicamente vamos a tener una reunión ya muy pronto porque, como ustedes comprenderán, estamos todavía recabando información de diferentes instituciones y claro que sí, vamos a armar un plan de respuesta, pero en este caso va a ser para reforestación de algunas áreas que ya se están identificando cuáles son las más aplicadas en el tema de reforestación. ¿Hasta dónde podría actuar en este sentido la labor asociación? Como coordinadora. Recuérdense que la gobernación departamental actúa como coordinadora de las diferentes instituciones y es lo que vamos a empezar a trabajar con también el apoyo de centros educativos, para poder llevar a los diferentes lugares en los que tenemos más afectados el tema de reforestación. Porque recuérdense que todos traemos el problema, todos decimos que se está deforestando, pero todos entonces tenemos que ser también como sociedad participantes del tema de la reforestación. Entonces vamos a empezar a trabajar, como les mencionaba, con las instituciones encargadas, porque acá tenemos que involucrar a CONAP, a INAP, a la PNC, a través de DIPRONA y otras instituciones más para poder empezar, implementar y conseguir las personas que nos van a donar también los arbolitos que nosotros vamos a, tenemos el proyecto de llevar para reforestar ciertas áreas. Obviamente esto va paulatinamente, recuérdense que no podemos arreglar un problema que viene de muchos años atrás en cuestión de una semana, que fue por mi segunda semana de haber tomado el cargo como gobernador de Jalapa, pero vamos a ir dándole solución a cada una de estas situaciones paulatinamente. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net